Amigos, los saluda Osman, John Romero, Gustavo Vera, Arquitero, Leidy, Abra Palma, Juliana, Héctor Benavides, Loso Pérez, Jorge Diagis, Camilo Barrero. ¡Ale, hombre! Amigos, nosotros somos Cumbia Benavides. Amigos, los saluda Cumbia Benavides. Y estamos haciendo saludos muy, empezamos a conocer gracias por la que sigan bailando la música de Cumbia Benavides. El sabor, el amor y la música de Cumbia Benavides. El grupo que está causando sensaciones en el ambiente tropical. Cumbia Benavides y comenzamos. El sabor, el sabor, el sabor, el sabor. Buenas noches Me gusta la gente que iba a gozar de los popolados Un saludo a Pupio Benavides ¡Aquí! ¡Vuelvo con los ángeles! ¡Vuelvo con los ángeles! ¡Vuelvo con los ángeles! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a cantar que te quiero Suavecito, suavecito ¿Por qué? Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suave ¿A qué son los hombres? ¿No, Juan? Bueno, que son los dos ¿Todos también escuchamos? Que los hombres están a suave Moven muy bien la bandereta ¿Dónde está? Venga Un hombre para que le haga Compañía a esta bella ¿Vamos? Vamos a ver ¿Te pegas? ¿No te pegas? ¿No te pegas? ¿No te pegas? ¿No te pegas? Solo una Oigan Oigan Los caballeros Venga Go Ella, nena Ella, nena Y no Nos mata A todos En cada camino Que nos mantiene Ese ritmo Que a todos se rebata del mar y a todos juntos del barata Okelelelelelelelaj operate Se Πα τérola Se Sepα Kansas Seguro que sí. Cuando baila, le gusta mover los brazos, le gusta mover la pierna, ya ven la bandera. No me importa, se venda que se venda. Ya pa' nadie, ya pa' nadie, ya pa' nadie, ya pa' nadie, ya pa' nadie. Bueno, 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 bueno. Yo quiero que la gente le dé una bullita aquí, a ella, para que se anime. Mira, la verdad es un súper ganito. Pero que se oiga fuerte, ¿qué pasa? ¡Una uña! ¡Un aplauso! ¡Me estamos gozando! ¡Eso! Si hay caballeros por ahí que se quiere subir con el ojo también. A ver. A ver, viene solo también. ¿Dónde está el caballero? Que quiere bailar con la invitada. ¿Dónde está? ¿Dónde está que se suba? Sin pena. ¿Viene? Ahí viene. ¿Usted? ¿Viene por acá? Sí, despacito. Para el que hay lado primero. Es un paso muy sencillo. ¿Cómo me cojo? Señor. Señor. Ah, no, esto es que no. ¿Viste donde? Ok. Esto está muy feo. Para el supleo de sentir. Vamos a mover la cadera. Venga, por aquí, por aquí. Por favor. Eso. De frente primero. Vamos a ver eso que sí que tiene. Míralo. Míralo. En todo el mundo. Pero todo el mundo se puña. Vamos a poner el culo. Pon la palma acá. Un aplauso que se oigan. ¡Guau! ¡Qué dueles! ¡Vamos a salir de la espalda! ¡Te muevo el espalda! ¡Mírame a mí, mírate a mí! ¡Mirándose a la orquesta! ¡Mirándose a la orquesta! ¡Hay que hacer el chiquitiquitiqui! ¡Señores! ¡Señores! ¡Así está bien! ¡Bien! ¡Pero los hombres están bien! ¡También se vale! ¡Aquí! ¡Bien, bien! ¡Así! ¡Chiquitiquitiquití! ¡Así! ¡Chiquitiquitiquití! ¡Así! ¡Chiquitiquití! ¡Así! ¡angeridiquitiquití! ¡Así! ¡Ura, Dios! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Para adelante, veníame! ¡Para adelante! ¡Para atrás! ¡Para adelante! ¡Para! ¡Qué duro!" ¡P rá! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para! ¡Para tras! Palantra, 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 pal tira Ey! Palantra, palantra, palantra Palantra, palantra, palantra Palantra, palantra, pala Palantra, palantra, pal Bien, abajo vuelta La Hizo muy bien el paso de la patadela ¿Cómo te ven los amigos? Un saludo muy especial para la familia Antapirado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!